A donde quieras que tú vayas llorarás Porque te juro que mi cariño extrañarás Cuando te fuiste tú me dejaste un gran dolor Y poco a poco de tu cariño me olvidé Mi gajas de amor me diste tan solo, mi gajas Y yo que siempre esperaba mucho de ti Y yo como un triste perro tras de tus pasos Me tuve que conformar con un poco de ti Que una mi caja de amor Música A donde quieras que tú vayas llorarás Porque te juro que mi cariño extrañarás Cuando te fuiste tú me dejaste un gran dolor Y poco a poco de tu cariño me olvidé Mi gajas de amor me diste tan solo, mi gajas Y yo que siempre esperaba mucho de ti Y yo como un triste perro tras de tus pasos Me tuve que conformar con un poco de tu cariño me tuve que conformar Y una mi gaja de amor Mi gajas de amor Mi gajas de amor me diste tan solo, mi gajas Y yo que siempre esperaba mucho de ti Y yo como un triste perro tras de tus pasos Me tuve que conformar con un poco de ti Y una mi gaja de amor Música 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 Música